Era obvio, era obvio que José Luis Ábalos decidiera hacer eso, porque el camino se lo indicó Pedro Sánchez ofreciendo otros modelos que hasta el momento han funcionado. Y la estrategia que manifestó Pedro Sánchez, dio a conocer al mundo Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, que es hacer concesiones a base de extorsión, está iniciando a volvérselo en contra porque ya no tiene nada que ofrecer prácticamente a nadie. Se está convirtiendo Pedro Sánchez en un cadáver político, en un perro atacado por todo tipo de garrapata que está tratando de chuparle la sangre con el fin de obtener beneficios. Y claramente José Luis Ábalos vio esos modelos, vio el modelo de Puigdemont, vio el modelo de Marruecos y se apuntó, se apuntó a mantenerse en ese modelo. Tal como yo te adelanté ayer, José Luis Ábalos ha hablado y ha tomado su decisión, ha apurado las 24 horas de ultimátum que le dio el Partido Socialista Obrero Español y demostró que lo que tenía el PSOE era un farol, un farol que él no ha querido ver y ha decidido mantenerse, mantenerse en el escaño, mantener su escaño e irse al grupo mixto. Pero además de haber hablado, ha dicho muchísimas cosas, son más las cosas implícitas que ha dicho y con esas cosas implícitas también ha sentenciado a Pedro Sánchez condenándole, condenándole a tener que pactar con él cada vez que tenga que tomar algún tipo de iniciativa para que salga adelante. Sí, José Luis Ábalos se convierte en un nuevo Puigdemont que puede extorsionar a Pedro Sánchez junto con Marruecos y con quien sabe que otros intereses. La verdad que esto pinta un panorama político prácticamente imposible de sostener para Pedro Sánchez y en este vídeo vamos a analizar las motivaciones por las cuales José Luis Ábalos ha decidido mantener el escaño porque ha querido irse al grupo mixto y lo más importante de todo. Quédate hasta el final porque te contaré qué es lo que ha dicho implícitamente, qué es gravísimo y lo vas a descubrir conmigo en este vídeo. Venga. Así es, José Luis Ábalos ha aparecido agotando todo el tiempo que le había dado a disposición el Partido Socialista y bueno, ha tomado la decisión, la única decisión que podía tomar. La única decisión era preservar su inmunidad parlamentaria manteniendo su escaño, seguir siendo aforado y claramente marcharse al grupo mixto. ¿Por qué ha hecho esto? Ahora te lo voy a decir todo, te lo voy a contar todo acerca de su motivación. Antes quiero hacer algún comentario sobre el estilo que ha utilizado José Luis Ábalos en su defensa. Dijo que ha salido a defender su dignidad, que él no ha sido imputado en nada, todo queda por demostrar y que por tanto prácticamente no entiende por qué el PSOE la ha tomado con él. Dice además que se ha sentido solo, que está solo, que no tiene ni una secretaria, va al Congreso con su coche y que quedándose solo va a estar solo contra todos. Contra claramente la derecha, contra la que ideológicamente obviamente está en contra, pero también contra sus excompañeros de partido. No porque él quiera estar en contra, sino porque ellos se han puesto en su contra. Básicamente este es el sentido. Utilizó un estilo basado en el victimismo, adornado de un teatro, la verdad que parecía un actor. Yo le veía hablando y me parecía una mezcla entre un Jack Nicholson y un Marlon Brando en El Padrino, la verdad. Con un tono, con una voz rasgada, casi que parecía algunos tonos como de borracho casi, ¿no? Así como hablando casi, arrastrando, ¿no? Arrastrando la voz. Se le veía visiblemente afectado por la situación físicamente. Obviamente ojeras, la cara ya algo demacrada, señal que no ha estado durmiendo en estos últimos días. No debe de haber dormido en absoluto desde que se supo todo esto. Se le veía y se le notaba en esa voz, que parecía una voz de borracho, pero no porque fuera borracho. Yo entiendo más bien por el cansancio, por el insomnio, por la falta de horas de descanso que le están produciendo ese agotamiento que se veía visiblemente en la voz. Un discurso bien arquitectado, bien organizado, de acuerdo con lo que son sus intereses, obviamente. Si quieres que haga un análisis pormenorizado del discurso, tal como he hecho con otros discursos previamente, dímelo, escríbemelo en los comentarios y lo voy a producir. En este caso, simplemente me voy a centrar en las motivaciones. Las motivaciones que han llevado a José Luis Ábalos a permanecer en el escaño, pasar al grupo mixto. Y son las que te dije en otro vídeo. Pasando al grupo mixto y manteniendo el escaño, es la única manera que tiene José Luis Ábalos de mantener un poder a nivel político que, primero, le permite tener seguridad, seguridad física para sí mismo, porque es posible que si hay más implicados, incluso su vida corra peligro. Segundo, mantiene la condición de aforado, por lo cual impone esto toda una serie de procedimientos porque solo podría ser juzgado por el Supremo, si no me equivoco. Y tercero, ha aprendido muy bien la escuela y las lecciones que ha dado Pedro Sánchez al mundo, tal como está actuando Pedro Sánchez. ¿Qué lecciones ha dado Pedro Sánchez al mundo? La lección es que está dispuesto para seguir manteniéndose en el poder, a ceder con cualquier cosa. Pedro Sánchez se ha convertido en el blanco de todo tipo de extorsión a lo largo de estos meses y lo ha dejado ver. Se ha dejado caer como víctima de la extorsión de Puigdemont para los siete escaños. Es víctima de la extorsión de Marruecos por el tema de Pegasus. Y ahora pasa a ser víctima de la extorsión de Ábalos por toda la información que tiene Ábalos. Al final, todo el mundo aprende de otros modelos. Y la estrategia que manifestó Pedro Sánchez dio a conocer al mundo, Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, que es hacer concesiones a base de extorsión, está iniciando a volvérselo en contra porque ya no tiene nada que ofrecer prácticamente a nadie. Se está convirtiendo Pedro Sánchez en un cadáver político, en un perro atacado por todo tipo de garrapata que está tratando de chuparle la sangre con el fin de obtener beneficios. Y claramente José Luis Ábalos vio esos modelos, vio el modelo de Puigdemont, vio el modelo de Marruecos y se apuntó a mantenerse en ese modelo. Era obvio, era obvio que José Luis Ábalos decidiera hacer eso. Porque el camino se lo indicó Pedro Sánchez ofreciendo otros modelos que hasta el momento han funcionado. Y claro, como se suele decir, a perro flaco todos son pulgas, ¿verdad? Y están surgiendo muchas pulgas. Porque la escuela de política que ha marcado Pedro Sánchez es una escuela que se sostiene mientras tengas poder para repartir. Pero el poder no es una tarta infinita. El poder se acota, se agota, se acota y se agota. Y se le está agotando. Ya no tiene mucho más que repartir Pedro Sánchez. Y sabiendo esto, trató de marcarse un farol con esas 24 horas de ultimátum, creyendo que José Luis Ábalos cediera como cedió Rubiales cuando se le presionó para dimitir. Pero claro, Rubiales no tenía tanto material. Rubiales no podía extorsionar a Pedro Sánchez. Pero sí que lo puede conseguir José Luis Ábalos. Y esto demuestra que Pedro Sánchez básicamente se está convirtiendo en víctima de su propio modelo. Un modelo a través del cual quiso rodearse de garrapatas mientras tuvo poder, pero que poco a poco al repartir poder y no generar más poder, se está quedando sin nada que ofrecer. Y cuando no tenga nada que ofrecer, todos le dejarán caer. Y sinceramente intuyo que estamos cada vez más cerca de ese momento. ¿Y por qué te lo digo? Porque en todo este movimiento del Partido Socialista Obrero Español y de José Luis Ábalos, ninguno de los dos, ni el Partido Socialista Obrero Español ni José Luis Ábalos, se han dado cuenta de algo que han hecho entre líneas con estos comportamientos. Y ha sido delatarse mutuamente. Sí, señor. Piénsalo. Porque el PSOE tenía necesidad de cancelar a José Luis Ábalos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pretendía? Si José Luis Ábalos no tiene nada que esconder, si no tiene nada que temer, si el PSOE no tiene nada que temer, haberle dejado. Pero el mero hecho de haberse adelantado y haber querido poner ese cortafuego es demostración por parte del PSOE de que hay algo más que quisieron cortar y dejar que se quedase en José Luis Ábalos. El hecho de tomar esa iniciativa, de actuar de manera tan improvisada, se ha convertido en un movimiento muy torpe por parte del Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Porque se han delatado. Queriendo señalar a José Luis Ábalos, queriendo indicar y apuntar a José Luis Ábalos, quisieron buscar un chivo para callar todo lo demás. Les convenía hacerlo. Y les convenía. Y si les convenía hacerlo, es porque tenían algo que ganar con eso. ¿Y qué es lo que quería ganar el PSOE haciendo caer a José Luis Ábalos? Piénsalo. Esta es la demostración entre línea de que hay mucho más por detrás que quisieron tapar señalando a José Luis Ábalos y haciendo que fuera el chivo, el cabecilla de toda esta trama. Pero vamos al otro lado. Al mantenerse en el escaño, José Luis Ábalos ha demostrado que tiene mucho más que perder abandonando el escaño y entregando el acta de diputado que manteniéndose. ¿Y qué es lo que tiene que perder? Y sobre todo, ha demostrado que considera que él no es el único implicado en esta trama. No es el que tiene que pagar todo esto. Y si no es el único, es que hay alguien más. Pero si hay alguien más, él se está incluyendo. Por tanto, se está delatando y está apuntando también a otras personas. Y además, otro significado implícito de esta decisión es que estando José Luis Ábalos en el grupo mixto, desde ese grupo mixto, puede aprovechar la información que tiene para poder negociar en cada ley, en cada movimiento, en cada operación del gobierno con su propio voto y garantizarse una inmunidad ante la ley. Lo cual demuestra, uno, que si tiene materia para extorsionar y para negociar, hay alguien más que está implicado. Y dos, que él no se considera el único implicado en esta trama, el único que debe de pagar en la eventualidad en la que alguien debe de pagar. Con todo esto, este movimiento, demasiado apresurado por parte del PSOE de dar un ultimátum a José Luis Ábalos, sí que ha señalado a Ábalos, pero también ha delatado al PSOE mismo como una organización que tiene algo que ocultar y que prefería cargar toda la responsabilidad en una única persona con el fin de preservar a otras. Y José Luis Ábalos, no entregando el acta y manteniéndose en el escaño, demuestra que tiene material para delatar a otros y que lo va a utilizar para poder negociar su propia inmunidad. Ambas partes, con este movimiento torpe, con estas prisas por querer tapar el caso, se han delatado mutuamente, lo cual no hace otra cosa que motivar a la justicia y a los adversarios a seguir tirando, tirando del hilo a ver qué es lo que se descubre. Muy interesante todo esto, pero ahora cedo a ti la palabra. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que todo esto es señal de que se han delatado mutuamente? ¿Crees que estamos después de este movimiento más cerca del final de Pedro Sánchez? ¿Crees que José Luis Ábalos tiene información para poder extorsionar a Pedro Sánchez tal como lo está haciendo Puigdemont y lo hace Marrueco? Escríbeme todo en los comentarios porque quiero saber, quiero conocer tu punto de vista. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre, siempre, siempre con este punto de buscar entre línea la motivación oculta de las personas, lo que dicen con el lenguaje verbal, no verbal, a nivel implícito, lo que dicen y demuestran sobre todo cuando no dicen, cuando no hacen. Con esto es todo. Ha sido un placer llegar hasta aquí contigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.